Artigas 21 de octubre del 2021 Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3 El departamento de Artigas actualmente tiene un caso activo de COVID-19 PIT CNT Artigas, ultima detalle para el lanzamiento de la campaña hacia el referéndum Comisión de Vecinos de Pintadito, molestos con trabajos que realizan cuadrillas de la Intendencia Departamental de Artigas La Comisión de Pintadito debe aceptar que cuadrillas realicen mantenimientos en el barrio Continúa la problemática de la falta de ambulancia en lugares y espacios públicos Continúan convenios para mejorar los beneficios de empleados municipales Ocho funcionarios de áreas verdes se capacitan en la utilización de motosierras Varias actividades sociales y deportivas se están realizando en la localidad de Baltasar Brum Babi Fútbol Deportivo Pintadito continúa con sus actividades deportivas Estamos dando inicio a una nueva edición de Info3 Información para vos y para todos Muy buenas tardes señoras y señores, el placer de estar con ustedes aquí en la edición central de Info3 a esta hora Ya pasadita las 18 horas en la República Oriental del Uruguay En simultáneo por Artigas Televisión Canal 3 y también Canal 10 de la Ciudad de Bella Unión Por aire y por cable también en nuestra red social Facebook y en Vera TV para todo el mundo Por supuesto que en los dos cables de la Ciudad de Artigas, en Cablevisión Uruguay y en Cablevisión Artigas Estamos con todos nuestros contenidos para que usted lo disfrute Y ya le enviamos el fraterno saludo a toda nuestra teleaudiencia que constantemente está enviando su saludo, su apoyo, su aliento A toda la programación y los diversos programas de Artigas Televisión Canal 3 Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de las noticias El departamento de Artigas tiene actualmente un caso activo de COVID-19 Y el porcentaje de vacunación sigue aumentando en las tres dosis Expresó Jorge Monteiro, coordinador departamental de SECOET Y además agregó que la pandemia aún no ha terminado Y por lo tanto no se debe descuidar las medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública En cuanto a la problemática por fiestas clandestinas o no cumplimiento de protocolos Informó que no han recibido más denuncias La situación, estamos en un caso positivo en todo el departamento Venimos en una buena situación, en un buen estado Esperemos continuar así Y bueno, luego de haber pasado mucho tiempo con cero casos en todo el departamento Anduvimos ahí con picos de uno, dos, tres Lo máximo que llegamos fue a tres En todo el departamento y ahora estamos en uno de vuelta ¿En cuanto al porcentaje de vacunación, Jorge? Sí, estamos arriba del 83% para lo que es la primera dosis Segunda dosis anda bastante cerca A nivel nacional, somos uno de los Si no somos el primero, somos el segundo Y bueno, la tercera dosis viene a muy buen ritmo ¿En cuanto a Cuaraí? Cuaraí está con cuatro casos positivos Anduvo media complicada la situación con brotes en determinados lugares y comercios Y bueno, ahora se está en cuatro casos y viene a la baja A nivel país también, los casos en los últimos días están en el entorno de 80, 100 casos, ¿no? Sí, llegamos a tener hasta 180 casos, pero la media más o menos anda en los 140, 150 Días atrás salió a nivel nacional la información por parte del Ministerio de Salud A que recomiendan a que, bueno, continúen cuidándose Porque todavía viene lo que es el tema de las fiestas Y bueno, hay diferentes recomendaciones ya para este tema Sí, era lo que decíamos al principio El tema de la viralidad va de la mano de la movilidad Entonces, a mayor movimiento, mayor contagio Tenemos un, digamos que un punto importante de inflexión ahí Que es el tema de la vacuna Bueno, que hay casos que se detectan que tienen la enfermedad Porque tienen que hacerse un preoperatorio Pues si no, ni se enteraban porque le están cursando totalmente asintomático a la enfermedad Jorge, en cuanto a las denuncias que habían, bueno, algunos meses atrás En cuanto a fiestas clandestinas, ¿está totalmente tranquilo por ahora? Sí, ahora ha mermado bastante ese ítem Como ya se ha regularizado mucho el tema de pub, baile y todo ese tipo de cosas Bueno, eso va a... el público ha retornado a esos lugares donde solía anteriormente ir a bailar Y bueno, por suerte no hemos detectado fiestas clandestinas Si dejamos de lado un poco el tema del COVID Por parte de ese COVID, ¿planifican algún otro tipo de actividades de aquí en más? Ya pensando en el 2022 Sí, nosotros tenemos actividades ahora pensadas para noviembre Este... que está todavía en pañales Un tema de un simulacro de accidente aéreo Bueno, por eso está todavía en pañales Y faltan detalles todavía para hacer ese ejercicio Continuamos La presidenta del PIT-CNT en Artigas Mirna Rebollo dijo que las diferentes comisiones que integran el PIT-CNT Están trabajando para ultimar detalles del lanzamiento de la campaña hacia el referéndum A nivel nacional será este 23 de octubre Y a nivel local será el 29 del corriente mes Rebollo informó que la Corte Electoral Hasta la fecha de hoy ha rechazado un 8% de las firmas recolectadas Se espera que finalice el conteo de firmas para saber cuándo será la fecha del referéndum Sí, nosotros... el 23 es el lanzamiento de la campaña a nivel nacional Y nosotros acá en Artigas el 29 vamos a estar realizando una actividad Un conjunto con la comisión Ya estamos trabajando En realidad nunca dejamos de trabajar A partir del momento que recolectamos las 800.000 firmas Sabíamos que iba a haber referéndum Por lo tanto, en realidad nunca paramos de trabajar Siempre seguimos trabajando Y bueno, vamos a tener una actividad el día 29 Por el lanzamiento de la campaña por el sí Pero mientras eso, estamos tratando de explicar A los compañeros, en las asambleas, en las organizaciones sociales En todo lugar que podamos estar charlando y explicando Del por qué queremos derogar esos 135 artículos de la luz Lo estamos haciendo Bien, Mirna, ¿tienen algún número de cómo va el tema del conteo De las firmas hasta la fecha? Sí, nosotros por ahora vamos con un 8% de rechazo Por lo tanto, el colchón que teníamos A partir de las firmas necesarias Sabemos que lo pasamos ampliamente Por lo tanto, el conteo viene muy bien Estamos esperando que la corte electoral se despida Para poder decir la fecha del referéndum ¿No? Circuló en medios capitalinos De lo que es un aporte económico importante Por parte del Pizzenio T para poder realizar esta campaña ¿Hay alguna noticia sobre esto para aquí, para Artigas? Mirá, el dinero que tenemos para hacer la campaña Como siempre, es muy poco Es acotado lo económico Pero nosotros siempre nos dimos, nos ingeniamos Nos dimos la maña para poder salir Y lo importante acá No es solo estar en los medios Y sí salir y el cuerpo a cuerpo Charlar, dialogar con el pueblo Estar en las casas, en los barrios Explicarles a que queremos derogar Porque la vivienda tiene que ser un derecho Y no una mercancía Como lo transforma en la luz Que no queremos a que ningún ciudadano Sea desalojado En tan poco tiempo Como lo pretende hacer la luz Que en la educación El hecho de no estar La representación de los trabajadores Es una tradición De más de 100 años En el Uruguay Que eso es perjudicial a la salud Hablar de la seguridad Hablar de todos los temas Que nos afectan directamente Y también salir De alguna manera Salir y contestar Algunas aclaraciones que han hecho Que no son reales Como el registro de violadores Que han dicho que Bueno, si derogamos la luz Se derogará ese artículo Es el artículo 104 Ya lo dijimos No se lo va a derogar Salir y charlar y explicar Y aclarar algunas dudas Que lo han instalado En la sociedad De una manera Sutilmente a veces Y groseramente otras Pero bueno Lo vamos a tener que salir A aclarar a la gente Claro, justamente eso Algunos ediles aquí de Artigas Del Partido Nacional Expresaron de que Están realizando una campaña Mal informada Que no explican bien Lo que es cada artículo Pero sí, bueno Salen a estar contra esta luz Sí En realidad La coalición Va a hacer su campaña Lo que nosotros Pretendemos Es que no sea una campaña En base a la mentira Que sea La realidad Y lo que es Si salís a decir Que van a derogar El registro de violadores Cuando ese artículo No hace parte De los 135 Estás haciendo una campaña Faltándole la verdad Al pueblo Le estás mintiendo Al pueblo No es verdad Entonces tenemos que salir Lamentablemente Tenemos que salir A aclarar eso A continuación Otras noticias Comisión de vecinos De Pintadito Molestos Con trabajos Que realiza Cuadrillas De la Intendencia Departamental De Artigas La comisión De Pintadito Debe aceptar Que cuadrillas De la Intendencia Departamental De Artigas Realicen Mantenimiento En el barrio Continúa La polémica De la falta De ambulancia En lugares Y espacios públicos Una breve pausa Y enseguida Regresamos La mentalidad De la Iglesia De la Iglesia De la Iglesia CC por Antarctica Films Argentina